Bien, iniciamos con el de Paquita la del Barrio. Amigo, por favor, tú eres más bueno con Paquita porque es tu cuñada y te la llevas bien con ella. Mi cuñada Paquita la del Barrio está muy sensible, está a punto de presentarse en el Nokia Tearer por primera vez también. Mucho drama, mucho drama para mi gusto. El próximo día estuvimos en la rueda de prensa y nos confesó muchas cosas que usted ni sabe. No llores Paquita. Paquita la del Barrio está cumpliendo 40 años de trayectoria. Allí estuvimos ayer en donde la cantante rompió en llanto. Estoy preocupada. ¿Por qué? Un poquito preocupada por lo de mi hijo de antier. Pues estuve en San Miguel de ahí, de Guanajuato y en lo que yo fui a comer con él, le saquieron su casa. Le rompieron chapas y se llevaron su casa afuera. Realmente no es lo que se hayan llevado. Sino lo que estamos viviendo en México. ¿Qué opinas de la actitud de las autoridades mexicanas? Que no se ponen los pantalones. Y no sé, es feo decirlo, pero la pena de muerte estaría yo. Y ahora que hay una mujer postulada a ser presidente de México, así reaccionó. Pero si no pudo un hombre, una mujer que esperamos de ella. Perdóname, aunque yo canto a los hombres, pero yo mi respeto es para el hombre en cuestión de gubernatura y todo eso. ¿Qué tal? Soy Mario Perea para Estrella TV. ¿Ves por qué me hace enojar, Paquita? No te enojes. No, si me hace enojar. Yo entiendo, mira, soy mujer y ni siquiera soy feminista, pero sinceramente se lo digo. Que yo no tenga la capacidad para ser presidenta de un país no significa que cualquier otra mujer no lo pueda hacer. Tranquila. Tranquila. Oye, todo está bien, ¿no? Paquita, hay que ir a verla el próximo 10 a chupar viendo sus canciones. Exacto, Paquita, despreocúpate de esas cosas de la vida. A mí me fue como en feria en México también, a mí me asaltaron cuantas veces. No te preocupes por la presidencia de México. No te preocupes por esas cosas. Oye.